Hola, muy buenas tardes a nuestros amigos de todo el mundo, dependiendo del lugar de donde seas. Buen día, buena tarde, buena noche. Estás en Evolution Secret Radio, en tu espacio Lógica del Ser, con tu amigo Paco Cardona. Y el día de ahora tendremos un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con las etapas en ese supuesto despertar de la conciencia. Y pues me he permitido el día de ahora invitar a una amiga que pues ya he conocido durante bastante tiempo. Y la cual contribuirá conmigo ahora a platicar un poco de este despertar y supuesto despertar de la conciencia. ¿Por qué se trata este tema? Se trata el tema precisamente porque ahorita hay mucha gente que está hablando y ya está diciendo que se siente que está despierta, que se siente que ella ya está evolucionando porque sabe tal o cual información y realmente pues las cosas no son así. Realmente hay mucha desinformación y realmente lo que tiene despierto es lo que yo soy rey de España o lo que yo soy muy parecido a Barack Obama, prácticamente nada. Así que pues empezando ahorita el programa hablaremos de aspectos y detalles que cuenta el sistema, que el sistema te esclaviza y te hace daño. Esto es cuando tú estás despertando, te estás dando cuenta exactamente que las cosas no caminan como deberían de caminar y las cosas no son como deberían de ser. No sé, aquí tengo a mi invitada, Shayo. Shayo, si gustas presentarte. Bueno, soy Shayo, tengo... Súbales volúmenes, por favor. Volúmenes, volúmenes. Tengo aproximadamente cinco años de estar vinculada con estos temas. Es un gusto estar aquí, compartir lo poco o mucho que sé o que he adquirido conforme a mi experiencia personal. El punto aquí es ubicar un poco más, como que esto es una red y estamos ubicados en algún punto de esta red y esta red es el sistema que nos esclaviza o que nos tiene oprimidos o que nos tiene atrapados. La analogía que yo pudiera utilizar para cómo me he sentido en el sistema es estar en una zanja de lodo y que ya me salí un poco, tal vez un poco a la altura del pecho. Ya me siento un poco libre, pero me falta liberar todo lo que es del pecho hacia los pies, por decirlo en esta clase de analogías. Entonces, ahora, todos empezamos, parece ser que con el punto de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en este planeta, para qué vine, qué es lo que voy a hacer. Esas son las preguntas básicas que incluso espiritualmente tenemos. Esas preguntas, cada uno busca su respuesta. Algunas veces nos llevan a ciertas respuestas que no son nuestras. estamos estancados un tiempo con esas respuestas y después nos desligamos de eso para buscar nuestras respuestas personales. Solamente así le vamos a dar sentido, sentido en nuestra vida o una respuesta de por qué estamos aquí. Arrandez, eso es lo que voy a decir por el momento. O que hay algo que podríamos aquí a lo mejor contribuir. Yo creo que mucha de la gente a veces no se hace esos cuestionamientos, porque a cada uno le llega de diferente manera. Pero sí a veces se da cuenta de que las cosas no están funcionando como deberían de funcionar. que hay cosas que van a darse cuenta que es una mafia, que no se están haciendo las cosas bien, que para ciertos intereses a veces se juzga a una forma de una tal o cual manera conveniente. A un empresario se le podría juzgar de una manera conveniente. Y a una persona común y corriente se le juzga y se le mide con otra vara. Y muchas veces se empiezan esas comparativas y se empiezan a dar cuenta, pues, en qué mundo estoy viviendo. O sea, no tanto a veces de que te hagas esas preguntas lógicas existenciales que después pueden venir. Hay gente que le llegará, hay gente que no le llegará. Pero hay un punto que quiero tratar aquí con Chayo y con todos ustedes. Entonces, pues, sería la observación de que todas estas formas están ligadas y afectan aspectos básicos de nuestra vida. Tanto emocional como mentalmente, energéticamente y físicamente. Cada uno de estos sistemas que nos esclavizan se interrelacionan para afectarnos de una u otra forma para volvernos el producto de esa manutención del sistema. Somos parte del sistema todos. No somos una cosa aislada. Que en este despertar, este supuesto despertar, pues, se habla muchas veces de que el sistema funciona así y se le juzga como si uno no fuera parte. Pero a veces son réplicas la gente que está juzgando de este sistema. Bueno, a esta cosa me referiría yo, que vamos a ver un punto de vista esclavizante o completamente diferente que podramos ver de cada una de las personas que escuche esto. Pero se darán cuenta de que somos afectados de una u otra forma y a veces somos perpetuadores de este sistema. Y en este supuesto despertar no es tanto... Hay gente que se dice que está despierta y se ve como la víctima. Pero también hay que darse cuenta que uno es el victimario en muchas de estas situaciones. Y que uno es el que mantiene al sistema. Es parte de este despertar. Los que hasta ahí se quedan despiertos. Pues, realmente yo veo que puede haber un cierto engaño de contrainformación. No sé, ¿qué opinas tú, Chaya? Me autoengaño tal vez porque a lo mejor uno se acomoda. Uno se acomoda a este sistema con ciertas cosas, hábitos. Hábitos de lo más inmediato que son la alimentación, que son la tecnología. Hasta cierto punto creo que son las partes que están más arregadas a nosotros en la mayoría de nosotros. Entonces, dentro de eso, también uno se cansa, como dijera en la canción de Charly García, uno se cansa de correr. Y es cierto, uno está tratando de huir y corres, te agotas tus energías y de pronto ya dices, ya me rindo, me canso y me quedo aquí. Y ya no te importa si rompes con el sistema, si lo estás perpetuando, si te estás librando, no, ya te quedas ahí. Y es alguna reacción hacia gente que ya se cansó. Y hasta cierto punto no somos nadie para juzgar a los demás, sino que eso se da, eso se da. Ahora, el asunto aquí es irse trascendiendo poco a poco y no estarse presionando a uno, sino realmente por ahí hay una frase que pulula por todos lados. Entonces, no hay que competir con el otro, con la otra. Compites contigo mismo, igual tú mismo vas a decidir qué ritmo llevas, qué camino puedes elegir, qué tan consciente estás de que de verdad estás saliéndote o estás dejando de construir al sistema. Tal vez nada, el punto de vista no es salirse del sistema, sino dejar de alimentarlo. Y el sistema solito va a transformarse o va a caer según sea el caso, según el informativo de cada quien, pueden percibir las cosas de manera optimista, por decirlo así, en términos de la liberación de cada uno. Ok, agregaría yo ahí un punto muy importante. Se tiene que ser plenamente consciente de muchos de estos conocimientos. Muchas veces podrás juzgar cosas con ética, pero tu ética se basa en un cierto tipo de conocimiento. Y la ética variaría según los conocimientos que tú tengas. En este caso, yo lo podría compartir con evidencia personal. A veces hay gente que tú ves los temas clásicos que se hablan aquí en Evolution Secret, cuestiones como alimentación, que te ponen esa otra cara de la moneda que no te van a decir allá afuera. O que algunos ya lo estarán manejando, pero no te lo sustentan tanto, o no lo viven, o no están en esa transformación, en esa vivencia. De cómo realmente esto impacta y cómo cambia totalmente a los conceptos que te lo dice, por ejemplo, un médico. Muchas veces no somos conscientes en qué tantos sistemas estamos. Estamos totalmente amarrados y vendados por cada uno de estos sistemas, por cada una de estas cosas que no nada más han sido creadas por una supuesta élite dominante, sino nos hemos vuelto co-creadores del sistema. Nos hemos vuelto en componentes que heredan esa información hacia los demás, hacia los hijos, y se perpetúan los mismos actos esclavistas hacia nuestros semejantes. Por el tal o cual hecho de perpetuar un sistema todavía más grande, como lo que puede ser el dinero, la avaricia, y todos aquellos egos que pueda tener una persona. En este caso, cuando uno está despertando, pues algo dentro de esto se mueve, algo dentro de esto se da uno cuenta que realmente no está llevando a nada, que es el mismo caminito que puede seguir una vaca, o que puede seguir un animalito común y corriente, comparándose como ellos, o sea, hacer lo mismo, salvo que el animalito es más libre que tú, y el animalito no se ha puesto tantas fronteras como se ha puesto la humanidad. Una ave puede viajar a todos los países del mundo sin necesidad de llevar visas y de llevar pasaporte, ni de llevar una cédula de identificación y traer un libro en la cartera. Y sin embargo, los seres humanos nos hemos autoimpuesto un control muy fuerte de todo esto, y se tiene que llevar tal o cual pertenencia y según tal o cual tenga, ¿vale? En este caso, hablaría sobre cómo podríamos evitar, con todo este comportamiento, que realmente es mucho de lo que aquí se está buscando, pero se ha prostituido, se ha malinterpretado, una falsa espiritualidad, una falsa conciencia, y una información veraz, una información verdadera. A veces nadie se profundiza en querer ampliar estos aspectos que vienen a ser básicos en este despertar. En este caso, ¿qué nos ayudaría a ser más libres y terminar siendo nuestros creadores de nuestra propia realidad? Estos aspectos básicos. Recursos. El principio para liderarse son contar con los recursos para depender lo menos posible de un sistema. Y recursos, hablamos de comida, hablamos de un lugar para vivir, dentro de la comida podemos incluir agua, y para mí sería lo básico. A lo mejor otras cosas serían secundarias, pero igual las podemos omitir o dejar a un lado, pero para mí lo básico es eso. Si no tienes recursos como alimentos, agua y lugar donde vivir, ahí es donde empiezan las clavitas. Para empezar. Si no cuentas con eso, pues vas a estar descriturando el sistema, que el sistema te provea alimento, agua y casa. Y entrando al detalle de las casas, ¿qué es lo que es el sistema para perpetuarse? Te cobre impuestos cada año o cada cierto tiempo. Dentro de tu casa tienes que pagar luz. En el caso que tengas teléfono, teléfono. En el caso de la gente que tenemos en internet, tenemos que pagar este servicio. Y esas son las maneras en las que nos esclavizan. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Ese es el dilema. Cuando estamos despiertos y ya queremos ser independientes, es cómo resolvemos todas esas necesidades sin que el sistema nos esté cobrando. O sea, tener esos recursos desde nosotros para nosotros y no apostar esa manera en que nos esclavizan pagando eso. Ese es para empezar. Gran parte de todo esto es una manutención, pero agregaría aquí algunos puntos interesantes. Aquí hablan de unas necesidades básicas. Y nos hemos dado cuenta que este sistema nos ha construido necesidades secundarias y nos ha ido construyendo toda una pirámide de necesidades. Así es. Donde cada uno de nosotros le ha dado una cierta plusvalía a las cosas, le ha dado cierto valor, le ha dado una cierta importancia que a veces no se merece esa cierta importancia a todas estas cosas. A veces simplemente se vuelven en cosas efímeras que realmente no dejan un crecimiento, una forma de ser tan fuerte que puedan ayudar a despertar a cada uno. Pero en cuanto a qué nos ayudaría a ser libres siendo creadores de nuestra propia realidad, sería uno mismo produciéndose todos esos recursos. Hablas de recursos, pero nunca se menciona ahí de que a veces el que te tienes que proveer y crear estos recursos eres tú. Y desgraciadamente nos vemos que un por ciento, una inmensa mayoría de la gente, sin no decir que gran parte espera que todo esto lo resuelvan otros por ellos. Así es. Por lo que hemos mencionado aquí, ese cierto estatus de comodidad aparente que te da el que te tengan controlado, pero realmente no te das cuenta que una comodidad disfrazada te está volviendo un esclavo de ti mismo. Y todo esto pues es algo interesante aquí a mencionar dentro de esto. Y hay mucha gente que se dice despierto que porque anda metido en tal o cual puñetera actividad de alguna u otra forma espiritual que se dice amar al mundo y que pega una imagen en Facebook y no es capaz de ayudarle a la persona que toca la puerta a la casa a pedir ayuda que lo ve o no mal pero si habla de amor verdadero de una forma hipócrita e incongruente. Se habla de una cierta conciencia de una cierta espiritualidad cuando realmente a veces no se tiene esa información para que esa conciencia se dé. Como hay gente ahorita que está creyendo que que una alimentación por poner un ejemplo de una u otra forma diferente al común de lo que de lo que se habla aquí en Evolution Secret es real y es buena porque le crea un médico porque le crea un sistema alimenticio porque le cree a todos aquellos que han proveído de comodidades hacia que esta gente esté así cuando no se busque ese conocimiento y cuando la gente no se vuelva en ese investigador propio y no se ponga a constatar por sí mismo y a crear por sí mismo va a seguir siendo esclavizado esclavizado pero nos topamos con que la gran mayoría de la gente que ama de los fenómenos espirituales se deja llevar por una u otra cosa pero realmente no se pone a crear no se pone a hacer no se pone a despertar en esto lo vería muy ligado precisamente con con este despertar que es el despertar para muchos ese despertar va a ser medio darse cuenta de algo medio como se van a hacer las cosas y como no se van a hacer las cosas medio como van a funcionar y como no van a funcionar las cosas a esto me me referiría pues bueno algo que también diríamos de de esta de esta cuestión en el despertar es formas de despertar en que formas hemos dicho que cada uno de nosotros despierta en este caso la gente cuando se siente que se da cuenta de algo porque llamaremos de esto un medio despertar porque realmente un despertar total no hay una gente podrá irse levantando y quitándose esa ventana en la realidad poco a poco no es como el despertar de que te levantas de golpe pues este parece que es un despertar muy pausado o a veces es algo mal informado de lo que podríamos decir en este caso de unas formas de despertar pues podría decir la crisis cuánta gente por una crisis que sobreviene incluso alguno de los amigos que ha sido entrevistado aquí en Evolución Secret podrá decir que él cambió cuando ya la medicina no le ofrecía ninguna otra oportunidad o él tuvo una crisis cuando se dio cuenta de que económicamente había perdido todo o cuánta gente no ha tenido sus cambios por una u otra manera diferente o que se da cuenta de de que realmente es un esclavo que ha vivido esclavizado por puntos de crisis que son los que a veces hacen reaccionar y que la gente se vuelva un poco más sensible hacia el entorno y que te vuelvan esa parte más humana que te ha quitado todo este mecanismo que te ha quitado toda esta forma de sistemas que hacen ver a la gente una realidad totalmente diferente es cuando escuchas a veces a mucha gente decir que la vida te está dando una lección que las cosas que Dios hasta mucha gente lo interpreta como Dios que que le está dando lecciones cuando realmente esto no es así cuando realmente es una basura esclavizante lo que se está checando viendo y estos puntos de crisis sirven para que muchos hagan un cambio de actitud no sé si tengas un punto que apuntar sobre sobre esta forma de despertar como la crisis Chayo sí efectivamente creo que la crisis en todos niveles y en todas las ciudades nos da un pequeño despertar del niño que de pronto se trata cómo resuelvo o cómo hago mi tarea en la escuela de pronto entra en crisis y cómo lo resuelve su manera de dar un paso y así todos hasta que llegamos a un nivel yo creo que aquí aparte de la crisis en sí misma es como qué tan solos nos vamos quedando para enfrentar todo esto es decir la crisis siempre viene cuando uno está solo y eso es un momento crucial porque muchas veces la influencia de la familia del amigo de todos los hijos lo que sea nos distraen tanto que no nos centramos en nosotros mismos porque en realidad el despertar es individual y entonces si nosotros no estamos lo suficientemente desvinculados con los demás nuestras crisis no nos van a llevar al impulso que necesitamos para ese despertar y subir tal vez un escalón o liberarte de una cosa que te amarra o ve una realidad que está ahí y que no habías visto entonces son momentos necesarios son consecuencias de las crisis y sí obviamente son muy importantes pero no todos despiertan a través de las crisis y te das cuenta hay mucha gente que de pronto está en un proceso de búsqueda X y no no encuentra lo que busca pero encuentra otra cosa que se llama tanto la atención y se van por ahí si te das cuenta a mí me pasó así de pronto estaba buscando una cosa una información y encontré otra y por ahí me fui y eso fue lo que me pasó a mi caso personal claro hay amigos que nos están viendo que seguramente la mayoría o no sé de qué porcentaje haya pasado por el aspecto de las crisis para dar un paso para cambiar para cortar con algo para tratar de hacer una modificación en sus conductas etc aquí agregaría un punto a esta forma de despertar que muchas veces una crisis puede ser mal interpretada hay gente que pasa y pasa por la misma y la misma y la misma crisis y no entiende ese mensaje que le está dando esa crisis no ha logrado esa comprensión no ha logrado esa sabiduría no ha logrado dar ese paso por esos mismos fenómenos de que de que no está permitiéndose no se está abriendo o está mal interpretando lo que una crisis le ha dado a cuánta gente no vemos que da justificaciones que no son a una crisis y que a veces ni siquiera esto les ayuda a despertar por mal mil y un crisis que cada uno pueda tener otra cosa que podríamos agregar dentro de esta forma de despertar es que a veces se vuelve algo recurrente y la gente puede tener mil y un crisis y estás en un estado de estar dormido y cada vez puede ser una crisis más fuerte y caer más bajo hasta que captes una pequeña luz de esa conciencia y tomes una pequeña luz de esa conciencia en esas crisis y no es hasta ahí hasta cuando empiezas a efectuar esos cambios por eso a veces no es bueno quejarse tanto para muchos que conocían este camino de que se quejan tanto de que y por qué me pasa esto y por qué me pasa porque no has aprendido esa esa lección de la vida tanto es el hecho que tomarías y crearías tu propio camino que a muchos una crisis la ha llevado a crear tu propio camino o a crear caminos que piensan que son propios pero vienen a ser un diagrama de flujo que el mismo sistema te está autoimponiendo a una reacción cuando realmente debemos de ser analíticos críticos y poder cambiar esa forma de percepción otro punto que me gustaría tratar si ya podamos brincar de explicar otra forma de despertar hay gente que que le ha tocado por diferentes cuestiones nacerse un poco más privilegiado que otros en el sentido de que nacen dentro de una familia que la gente ya ha cambiado ya evolucionando muchas actitudes que es gente que tuvo unos padres que investigaron que tuvo gente que se dedicó a a crear a hacer esa diferencia y no ser de la inmensa mayoría y nace dentro de de estas familias pero es una minoría estamos hablando de una minoría pero los hay gente que que ha tenido esta oportunidad de de que se le pasen esos conocimientos de primera mano que lo ideal sería que todos lo pudieran hacer que lo ideal a un futuro si esta humanidad despertara es que todos tuvieran esta este gran apoyo para que pudieran tener un handicap un poco más alto un camino ya recorrido y que se pusieran a crear desde el principio y no adentrarse en un sistema cada vez más esclavizante que aún aquí agregaría que muchos dirían mi hijo nació dentro de una familia despierta cuando realmente no se ha despertado totalmente o se tiene un una versión de ese diagrama de flujo de la realidad totalmente diferente a crear tu propia realidad hay muchos que por andar con un pastor o por andar con un guía mesiánico o por dejarse o tal cual llevar y no quebrar todo esto anterior que hemos dicho de estar indagando de estar buscando de volverse su propio investigador de no creerse las cosas de ver todos los ángulos posibles de la verdad lo checara pero en este caso ahí agregaría y yo vería que esta clase de gente no entraría dentro de esta familia un poco más despierta porque realmente son privilegiados los que nacen dentro de estas familias y que del 100% de las familias habrá un poco porcentaje que yo veo que podrían ser realmente despiertos porque hay muchos que se creen despiertos cuando están más dormidos porque no ven las demás versiones y porque no constatan ni someten continuamente a prueba todo su conocimiento ni lo confrontan ni le ven los pros y contras ni le siguen buscando más algunos que nos puedan estar afectando a esta cuestión diría no pulen ese diamante que cada uno de ellos es no sé algo que quisieras agregar traigo a esto no creo que está todo dicho aquí en este punto porque es que quien hace de verdad una familia familia cuando estamos generalmente aquí individuos aislados de nuestras propias familias o de nuestros propios entornos cotidianos es muy difícil yo lo veo así es es como buscar una aguja en un pajar alguien que haya nacido ya una familia conformada como tal que se sienta o que declare que está despierta para mí así es es que el que está despierto uno que lo va a echar va a crear va a hacer no te va a tratar de convencer no te va a tratar de de llevar a algún punto no te va a tratar de llegar a a que aceptes su verdad te va a decir crea tu verdad haz tu verdad date cuenta que que no me debes de creer a mí debes de crear en ti debes de cuestionar todo lo que te digan y de ver en base a tu experimentación y en base a mover y no ser cómodos sino ser dirigentes ser dinámicos en nuestra forma de actuar que este es un error en el que se ha caído que he mencionado por muchos un pecado capital y por otros lo dirán como lo conocemos nosotros la pereza que esta humanidad tiene y que muchos que se sienten en todas estas familias despiertas caen en esa pereza cuando se debe ser dirigente hablaríamos de otro aspecto dado que tu lo mencionaste ahorita que a lo mejor puede ser que muchos amigos hayan caído en esta forma que hayan despertado porque no todos han pasado por una crisis ni nacido dentro de una familia en mi caso no es así y hay gente que tiene una inspiración dada solamente que esto lo agregaríamos como otro punto totalmente diferente gente que tiene desde un inicio esa duda interna gente que externa las cosas que no están bien que hay un cambio que piensa que podría estar las cosas mejor que las cosas de una o tal cual forma no en bona que para él lo que se hace lo considera aberrante lo considera mal hecho lo considera que que las cosas están totalmente patas arriba como decimos aquí totalmente de cabeza y que la gente lo ve tan común ese hecho de que las cosas estén así y dicen no 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 momento momento esta realidad no funciona así como puede ser que que vaya a actuar yo a esto pues si me estoy autodestruyendo pues estoy consiguiendo esto cuanta gente no se da cuenta en estos ejemplos de que a veces se vuelve esclavo de ese tal o cual sistema en este camino que son seducidos por el sistema como son estas seducciones y como vienen en este caso todas estas conveniencias y cuanta gente a veces no repudia esa prostitución que está pasando en este caso yo he escuchado a muchos amigos míos cuando se habla de de algún tema que que siempre se habla que es la política y que se habla de esta cierta prostitución que se da dentro de este forma de regir o de dirigir el destino de mucha gente cuando realmente no desesperar que la política dirija tu destino esa es la comodidad que se ha generado cuando tu destino lo puedes dirigir tú y tu camino lo puedes dirigir tú no médico no político esta parte como se ha prostituido la forma en la que en base a esta gente que obtiene tal o cual cierto grado ya no hay ética ya no hay valores ya no hay principios en base a sus conocimientos y que cuando encuentra conocimientos nuevos ya esa ética ese valor y ese principio han desaparecido para poder ejercerlo de una u otra forma si esto es buscar hacer negocio del despertar buscar hacer negocio de que mejor me callo por tales o cuales intereses o sé que esto está mal pero me va a ir a mi peor así que mejor me hago de la vista gorda como lo decimos aquí en México y entraría esa parte de de que aunque se dio cuenta se está volviendo parte de esta prostitución o sea en esto caerían muchos y es un error que se podría dar como la contraparte de estos que se dan cuenta de que realmente debe estar bien pero pues en ti no lo hacen me recuerda mucho la plática que tuve con un amigo médico que él me decía bueno es que todo lo que dices de alimentación es verdad todo es cierto pero realmente te das cuenta de que la gente no lo va a hacer así y yo le digo no es que no es que la gente no lo va a hacer así o un ser perfecto como lo estás diciendo porque tienen un montonal de tabús e ideas que realmente esto es un punto base esa fuerza de voluntad esa integridad que tengas esta inspiración o veas visualices esta verdad no te prostituyas no te vuelvas cómplice exactamente del sistema no sé que podrías aportar a esto es como nadar contra la corriente yo me yo me he enfrentado a situaciones como estas es de verdad como tú dices es tener fuerza de voluntad para decir la corriente me va arrastrar hacia allá yo no quiero ir hacia allá tengo que agarrarme de uñas y dientes para que no me lleve y eso es eso ponerla en práctica la fuerza de voluntad para no dejes te arrastrar pero si la tienes y en el caso de que no la tengas vas a flaquear en algún momento y la corriente te va a llevar o sea ese es un hecho o sea es lo ideal por decirlo de alguna manera que todos tengamos esa fuerza de voluntad para romper para nosotros incluso es nuestro propio bien romper no dejar arrastrar crear tus propias maneras etc pero a veces no es tan fácil porque esa fuerza de voluntad a veces tiene que ser intensa para no llevarte ahora que los amigos que nos están escuchando en reflexión a este punto porque para mí no ha sido fácil ha habido momentos en los que me ha dejado arrastrar pero ha habido momentos en los que yo agarro toda mi fuerza y me aferro con uñas y dientes y digo no voy a ir ahí no me voy a dejar arrastrar entonces igual es una práctica en que cada quien tome conciencia de esos puntos o en donde se encuentran para tomar fuerza de voluntad y decir no voy a ir allá o que tan vulnerable me encuentro en esta situación para de verdad defenderme de verdad no dejarme llegar o me encuentro en una situación donde por más que haga cualquier cosa me van a arrastrar entonces son circunstancias que se tienen que evaluar en cierto modo de unas comparando con otras diversas pero así estoy de acuerdo con ese punto la fuerza voluntad es un aspecto supremamente importante para todos los que queremos romper o desvincular lo más posible con este sistema que nos esclarece así es pero yo consideraría un punto todavía aquí clave el miedo que es una cosa que no te permite que esa fuerza de voluntad se dé ese gran miedo que todos tienen miedo a perder el trabajo al científico que se da cuenta de que oye con esto voy a matar a más gente esto no está 100% probado de que va a funcionar pero no se le va a poner a las patadas a la compañía que lo está dirigiendo a la persona que se está dando cuenta que su jefe de trabajo está haciendo el gran fraude y que lejos de ayudar con ciertos o tales recursos a una gente en necesidad está robando esos recursos y no da ese paso por el hecho de perder esa cierta comodidad y porque realmente nunca ha tenido esa independencia nunca ha sido esa gente totalmente autónoma de realizar las cosas y al no ser autónomo y al no tener esas autonomías pues obvio que te vienen los miedos pero cuando consigues esas autonomías que rueda el mundo yo voy a hablar yo voy a decir las cosas y si no les parece bien y si no también y vas a tratar y vas a decir las cosas directo y al punto de forma concreta y vas a poder esa inspiración que te dio o cuando te diste cuenta o te despertaste a darte cuenta de que lo que estaba patas para arriba que todo mundo aceptaba como correcto no era cuando ves esa corriente que va hacia un vacío va hacia el matadero prácticamente y que no reacciona tú dices bueno pues esto va hacia el matadero que es lo que voy a hacer voy hacia ese punto porque me llegó esa inspiración que yo visualicé que yo me di cuenta y que no hubo necesidad de que nadie me dijera que es un punto realmente importante esto lo agregaría como conclusión a la inspiración dada solamente o la gente que se está dando cuenta porque lo ve porque lo palpa porque lo experimenta porque lo vive y ves a luz y es darte cuenta a ti de estarte engañando a ti porque a nadie más engañas sino te engañas a ti mismo y te esclavizas a ti mismo al suprimir eso así de fácil otro punto ya para para ver de estas formas de despertar que yo lo considero realmente importante es cuando ves el ejemplo en otra persona a veces hay tanta gente que ve que que una gente actúa de una forma totalmente diferente a como actual la borregada como la plebe el popular que va y camina y sigue por donde y sigue la flecha y van todos por donde sigue la flecha y la flecha te va a llevar a que te estampes va a llevar a que te maten va a llevar a que te exploten yo no voy a seguir esa flecha y toda la borregada la lo ve y falta alguno que otro y dice este tipo porque se va para acá lo cuestiona y habrá uno o dos o tres los que puedan ser jalados por el ejemplo de esta persona pero ojo muchos aquí se caen en la paradójica de ser un guía mesiánico que a veces ven a esta persona actuando de una forma totalmente diferente creando su propio camino siguiendo su propio sentir portándose como un creador y tú te vas y te portas como una copia de esa persona se crea el aspecto del culto al diferente el culto a la personalidad y esas cosas que se tienen que romper adentro de uno se dan se irán a dar si así es y eso hay que romperlo por supuesto y forma parte de también el proceso de despertar interno porque podríamos decir hay un despertar externo a las cosas que ves afuera pero también hay un proceso de despertar interno donde también te tienes que librar de esas actitudes de culto al otro que lo veo superior y lo voy a adorar como un dios cuando son cosas que que uno tiene que cultivar se tiene que liberar hacia adentro de uno mismo así es agregaría aquí algo muy importante y es un trabajo que hacemos y que buscamos en esta emisora y que cada uno de los participantes de esta emisora da ese mensaje es de que tú eres dios de que tú mismo creas de que tú mismo haces es que eres parte como una célula de un cuerpo que es ese dios y viene a ser el mismo y va a ser dentro de él y que tú puedas actuar y tienes ese libre albedrío para hacer y deshacer y no que hagan y deshagan por ti que tú tienes y puedes compartir y puedes permear mucho de lo que tú haces a los demás pero tienes que decirles así como lo decimos aquí nosotros de que busques esa cierta o tal cual independencia de lo que vayas a crear de lo que vayas a hacer es un punto que yo veo sumamente importante de que realmente no vayas y sigas este camino como lo sigue la gran mayoría y adoren o prácticamente lo vuelvan un ídolo y se pierda ese sentido de despertar y se vuelven una prostitución de la información y una prostitución de esa sabiduría que esa sabiduría eres tú y que está dejando de ser y de ver y de crear porque ya se volvió cómodo a que alguien que va por ese camino que va despertando y que está creando te lo dé hecho en bandeja de plata las cosas cuando realmente lo que un verdadero despierto te pediría porque eso es también mucha de esa gente que se pierde como ser líder mesiánico deja de crear y va a dejar de darse cuenta de esa realidad porque se inflan por algo que llamamos ego y eso no va a ayudar a que tú despiertes y llegues a un punto donde ya no vas a seguir avanzando y te van a meter en un montón de cosas que vienen a ser estafas que vienen a ser mentiras que tú vas a aceptar porque ya viste que te dijo muchas verdades y llegó al punto de la advertida cuando de realidad es tú el que necesitas crear tú el que necesitas hacer y sí probablemente convivir con ese otro que ya lleva ese camino avanzado pero no ser una copia de él porque él puede caer si te vas a caer tú exactamente algo que quisieras agregar a esto está dicho todo simplemente es uno tiene que tomar iniciativas y hacer las cosas y ver el ejemplo de ese otro sin caer en la actitud de culto de enviuzar a la persona que va más adelante simplemente es compartir bueno lo que muchos de los colaboradores de evolución han hecho creo que eso es lo correcto lo que se está haciendo aquí precisamente compartir un punto y como último para este proceso de despertar diría que es el bombardeo el bombardeo en el sentido de que se está diciendo y haciendo muchísima información y así como esta te vas a topar que va a haber una aguja en un pajar y tú puedes toparte la aguja y picarte con la aguja y te vas a dar cuenta de de que es una verdad y de que lo estás sintiendo de que lo estás palpando dentro de toda esta información y te va a hacer que empieces a cuestionarte tú a lo mejor no pudiste haberte inspirado no pudiste haber creado no pudiste haber visto un ejemplo pero sí te llevó de una forma indirecta ese bombardeo que te hizo decir ah caray algo te llama a tu conciencia de que es verdad eso que te están diciendo algo te dice en tu conciencia esto que me dicen es es auténtico es irreputable y dirás este es el camino que que no había visto y lo sigues y esa luz va a ir ampliándose mientras tú más la hagas crecer porque es como lo comentó en un momento nuestra amiga Chayo el sentirse que estás en esa en ese lodo y ver una pequeña luz o ver una pequeña cuerda y esa luz y jalarla y ir viendo cada vez más la luz y ver que es muy difícil se va saliendo de ese lodo a sal sí pero la fuerza que se tiene que hacer es tremenda es tremenda y no es un camino tan fácil por supuesto que no como lo diríamos y en eso está la fuerza de voluntad y pues por lo pronto amigos esta primera parte que tiene que ver con el despertar que ya tratamos hasta cierto punto formas de despertar que tratamos a decir que era el despertar y como ha sido mal interpretado el despertar tome una forma totalmente diferente para ti que este despertar te pueda llevar hacia otras conjeturas de como puedas llevar tú tu vida y que te pueda servir y recordarte que sigas sintonizando nuestro programa de Evolution Secret Radio con esta segunda parte que se espera en este próximo programa de lo que es el despertar y no sin antes terminar y agradecerles a cada uno de los amigos colaboradores que hacen posible que este mensaje llegue hacia ti y pues hacerles una invitación a través del programa hacia el evento que se tendrá la maratón que se tendrá de Evolution Secret Radio para esta próxima semana que hablamos este fin de semana más concreto día 22 de febrero donde se verán esos puntos cruciales e importantes te agradezco tu atención amigo y te deseo que estés bien te deseo que puedas y que algo de lo que hemos mencionado aquí te haya llegado agradezco a Chayo que haya participado que ha aportado pues muy buenas críticas de esto a Tony García que es una parte esencial en Evolution Secret espero que estés mejor Tony y que pues el pequeño accidente que has sufrido pues no te afecte y Luna Ortiz que pues es una pieza clave que se le agradece también el hecho de habernos dejado temporalmente porque ayuda a que nos concienticemos un poco más de todo lo que se tiene que hacer y no caer en esas ciertas o tales comodidades que se podrían caer pero que sabemos que todos podemos hacer y que sabemos que todos podemos darnos cuenta de esa diferencia que hay y sin más por el momento pues esperamos la siguiente emisión de este programa que tiene mucha tela que cortar y que esperamos que pueda seguir crecimiento de lo que es el despertar hasta la próxima amigos de Evolución Cicla de Radio en su espacio lógica desde el cero